¡Extra, extra! ¡Ataque el mascarito! ¡El rey de los precios pesados! ¡Pues conmigo se aliviana! ¡Aquí el único que va a pagar caro eres tú! Porque con mi precio Bodega, el más bajo de todos, siempre te alcanza para más. ¡Bodega Horrera, la campeona de los precios bajos! Bodega Horrera está en línea contigo. Con una tienda para ti, estés donde estés. Bodega Horrera en línea. Encuentra miles de productos exclusivos en nuestro sitio, nuestra app y Kioskos en tienda. Compra donde quieras, paga como quieras y recibe donde quieras. Bodega Horrera, en línea contigo. ¡Olvida el puré! ¡No hay tiempo que perder! ¡Sígueme! ¡Vamos a Bodega Horrera Express! Una tienda muy cerca de ti, en donde encuentras lo que necesitas para tu día a día. Bodega Horrera Express, los precios más bajos a unos cuantos pasos. La tienda más económica, la que tiene los precios más bajos. Vamos, la tienda más barata de México. Y detrás de esta tienda, una mujer fascinante. Y que por vez primera, dará una entrevista. En exclusiva, Mamá Lucha. ¡Bienvenida! ¡Gracias, Adela! Y ahora sí sabremos qué es lo que te hace ser la campeona.